Bienvenidos amigos de Vieta.Cuándo en la Argentina Argentina. Nuevo vídeo en el canal y ahora vamos a las face de Real Madrid. Ahí lo tenemos a Courtois. Pasamos a Varane, Sergio Ramos, Carvajal. Tenemos ya con una option cargada con una camisa titula de Real Madrid, la titular. Vamos a Marcello. De Marcello pasamos a Casemiro. De Casemiro a Toni Kroos. Modric, que tiene la misma cara de hace 50 años. Eden Hazard, muy bien. La de Hazard está bastante buena. La de Karim, Benzema, de Combarba. Es la bocha nueva. Tenemos a Zidane, el hijo, el arquero. Acá tenemos una camiseta suplente de azul. Le damos a Nacho. De Nacho. De Nacho. Vamos a Rey Long. Odriozola. Odriozola. Brajín. Vamos a Brajín. Brajín. 2 a Valverde. De Valverde pasamos a Isco. Ahí está Isco. Ahí está Isco. Muy buena la de Isco. Lo tenemos a Violente. Lucas Vásquez. Y Vinicius Jr. Muy buena la de Vinicius. Está muy buena. Muy buena la de Vinicius Jr. Y cerramos con Marco Asensio. Así, señores, que pasamos con las Faces del Real Madrid. Nos vamos a quedar con la de Hazard en el final. Para terminar, Faces de Hazard en este Real Madrid PES 2020. La verdad, el juego me gustó mucho. Le estoy ayudando un poquito, le estoy jugando bastante. Así que esta temporada se los recomiendo PES 2020, señores. En este comienzo del año futbolero virtual. Les mando un abrazo grande. Y nos estamos viendo en un próximo video. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir con sus amigos. Suscribirse al canal. Y nos estamos viendo en un próximo video. Acá en Fibastards.com Chau. Chau.